A propósito del Papa y su visita y el revuelo que se ha causado, se está revelando lo que tiene un archivo de imágenes y cartas privadas en la biblioteca de Polonia. La BBC británica reveló un estrecho vínculo entre una mujer y Karol Wojtyla. Ambos se conocieron en 1973, cuando era arzobispo de Cracovia y trabajaron juntos en la traducción de libros religiosos. Poco después comenzaron a escribirse en un intercambio epistolar que duró años. El Papa Juan Pablo II mantuvo durante 32 años esa relación de amistad con una mujer casada. ¿Quién sabe qué tono tendrán esas comunicaciones? Ese intercambio epistolar. ¿De qué se tratará? ¿Quién sabe? ¿Las publicarán? Se reunieron muchas veces en ocasiones con sus secretarias presentes, otras a solas. Se escribían de manera constante. Bueno, pues, ¿quién sabe si esto tenga detrás un escándalo, o sea, una simple amistad o compañerismo? Hay que esperar a ver si se publican cartas. El hecho de que ya esté abierto, yo me imagino, para cómo se maneja la censura en ese tipo de casos, yo creo que va a ser muy ideal. O sea, más un guía espiritual, una presencia espiritual de él, que si no ya, o sea, no hubieran salido tan modestamente con la nota, si no hubieran salido, el Papa confiesa su amor. Pues hay una en la que le llama regalo de Dios, él a ella. Sí, sí, exacto. No hay ninguna evidencia de que el Papa rompiera sus votos de celibato, según la televisora británica. O sea, oye, estos de la BBC son lo más serio y responsable que puedas calificar. Y creo que está bien manejado. O sea, simplemente se da el anuncio de lo que se acaba de abrir, o de lo que está, y ya. No hay ni siquiera una sugerencia, ¿no? Ayer sí lanzaron sugerencias y decían que era muy probable que esta mujer estuviera enamorada de Juan Pablo II. Así lo manejaron, pero pues no han dado a conocer el contenido, como para ver qué giro, qué sentido tenían esas comunicaciones epistolares. Claro, le van a encontrar. Pero estos que dices que son muy serios, hicieron un estudio de la Biblia. Una explicación regular, más o menos. Y les fue como en feria, como en feria, porque ahí explican un montón de cosas que dicen, bueno, a ver, explíquenme esto de la Biblia, y traen expertos e investigadores, y van a la ciudad donde se, dice, se escribió y todo, y les sacan los trapitos. Y se los clausuraron. Pues vamos a tener paciencia y esperar a ver hasta dónde llega esto. De 70 años, Hugo Arismendi de Tlalpan. En una película sobre la vida del Papa, Karol Wachtila, explican esa amistad que fue muy hermosa. Esa mujer enfermó de cáncer. Él le pidió en especial a San Pío, que era un santo italiano, que orara por ella. Y sanó. Se conocieron desde la universidad. Karol era muy cercano a la familia de esa amiga. Pues a ver cómo se maneja ahora esa amistad. De qué manera la revelan según los datos que se tienen a la mano. Todo eso está archivado. Fíjate que lo que yo veo realmente es que ya no hay seriedad en la canonización de los personajes de la iglesia. ¿Qué tiene que ver con esto? Karol Wachtila, Juan Pablo II es santo. Es San Juan Pablo II. Lo canonizaron creo que en tres meses. Sí. Algo así. Y todos esos detalles o los ocultaban en otros casos o eran discutidos profundamente en el tribunal, en el tribunal eclesiástico. ¿Canonizó al niño este armado? Sí. Que sale con armamento así, cruzado, pistolas y todo, y critica a los pobres niños que andan peleando en Siria. No, es una cuestión igual. Le quita, en serio, le quita seriedad. Ya no puedes confiar en que en verdad son intercesores, intercesores, se dice, ante Dios. Finalmente son tan humanos y tan pervertidos como somos todos. Es que ya solamente el propio proceso de canonización ya, cuando hablas de es que le ha quitado seriedad, yo creo que no es que no sea serio y no es una comedia, desde luego, pero lo que me refiero es que exactamente todos somos seres humanos y la naturaleza humana tiene sus lados, caras oscuras y caras luminosas. Entonces, esta idea de los santos a mí siempre me ha parecido como excesiva. Habrá gente que puede hacer el bien en muchos sentidos, pero que de pronto pues tiene sus momentos de oscuridad o sus lados oscuros. Y no me refiero a que tenga que asesinar o haya asesinado, pero realmente, ¿cómo podríamos saber de todo el santoral católico quién sí valdría la pena estar en un grado diferente del ser humano? Bueno, y la injusticia está en la severidad del juicio. Para alumnos es rápido, no hay ningún problema para ser santificados. Morió en la guerra en favor de la iglesia, santo. Yo recuerdo que me explicaron el proceso de canonización de San Juan Bosco, el de las hallistas. Bueno, el hecho de que fumara era un asunto que se discutió si le quitaba o no el derecho a ser santo. El tipo fumaba en cadena. Entonces, no hay manera de decir que eso es justo. Además, te pones a ver luego historias de algunos que han sido santificados o los han vuelto santos y tuvieron antes una vida súper divertida. O sea, todos los desastres que pudieron vivir, cometer, hacer, los hicieron. Y después ya entran a una vida de espiritualidad en donde cambias toda tu forma de ver las cosas, en donde tratas de hacer el bien. Pero antes tienes todo un historial. Es lo que te pide la religión, que medites, que cambies. Que te arrepientas. Sí, eso es básico. Es fundamental. Claro. San Agustín, ¿no? Es el clasmo. Muchos. San Francisco. Pero es la base, como dice Héctor. Dicen que por eso es un poco fácil la religión. Pero ese es el punto. Es ese, porque todos al final terminamos. Hasta hay una parte del evangelio que dice que los cielos se llenan de alegría. De regocijo. De regocijo. De regocijo. Y el Papa lo ha dicho, es muy bonito ese discurso. Que dijo, yo no quiero el rebaño que va todo junto y que anda por ahí, no. Yo voy por la oveja que se fue del rebaño. Esa es la que me interesa traer. Aquí hubo un ejemplo muy notable. Fray José de Guadalupe. Sí. Un hombre que vivió el esplendor de Hollywood con todo a su mano lo que pudiera darle placer. Y luego llega el momento en que se arrepiente y toma el camino del bien. Lo conocemos por su nombre artístico. José Mojica. José Mojica. Y que cantaba. Cantaba toda. Y tuvo algunas de las películas más famosas de Hollywood en su tiempo. No, no, era ídolo. El Capitán Aventurero, ¿cómo se llamaba aquello? Sí, el Capitán Aventurero. Aquí dejó algunas grabaciones. No, no era aventurero. No. Era Capitán. Aventura o Aventurero. Algo así, sí. 58 años tiene José Morales, que nos llama de Naucalpan. Ahora que hablan de José Mojica, él no solo fue cantante de ópera y fraile, sino que escribió su autobiografía en un libro muy extenso que se llama Yo Pecador. Fue base para que se hiciera una película. No muy buena, por cierto. Pero nunca cantaba ópera, al menos en un teatro de prosapia, no. Cantaba arias, pero no obras completas. Gracias. Gracias.